¡Dentro de un momento volveremos con Dragon Ball Z! ¡Con más onda! Diversión en tu voz ¡Es Royal! Mirá Nivel X Un programa de los chicos que espían los grandes Si te gusta la tecnología, los videojuegos y la computación, este es tu programa Hecho por nosotros, para vos Nivel X Un programa nacional con todo lo importado A las 11.30 A las 17 A las 21 Siempre Por Magic Kids Busca en tu kiosco la revista Dragon Ball Z El éxito de la TV Con nuevas historias de Goku y Batman Toda la información sobre la serie Técnicas de lucha Un super poster a todo color y mucho más No te pierdas esta revista espectacular Corre a tu kiosco antes de que se agote y llevarte el número 9 La magia las protege La fe las ilumina Y el amor les da fuerza para resistir hasta el final Las guerreras mágicas a las 21.30 Como siempre En Valle Kids Estamos de regreso con Dragon Ball Z Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!